¿Qué onda toda la comunidad gamer? Yo soy D.O.M.Gamings y bienvenidos al capítulo número 3 de Minecraft, de esta nueva vida. Este, pues empezamos un poquito mal gente. He intentado, ay perdón. He intentado grabar este capítulo por dos ocasiones. La primera, este, yo no sé si la capturadora o la computadora en algo falló. Bueno, el chiste es que la primera vez que intenté grabarlo, llevo aquí hablando durante una hora. Y no más el video, no quiere quedar. Pero bueno, ¿no? Este, lo que pasó fue lo siguiente. Lo que estaba haciendo en el primer video que se borró fue investigar un poquito la isla. Este, empecé a talar un poquito de árboles de este tipo de madera para conseguir, pues, conseguí cuatro stocks de madera para empezar a ya hacer los cimientos de la casa. Y después empecé a investigar algunas cuevas, encontré un mob spawner, este, no tenía cofre y todas estas cuestiones. No encontré ninguna mina bien hecha, todos eran igual que las que hemos encontrado hasta ahora. Pero, al final de cuentas, ese video, el primer video que intenté grabar, no funcionó. O sea, como que el archivo al que lo sacó la computadora o no sé qué cuestión, no lo sacó como tal. O sea, es un archivo no leíble para la computadora, entonces, pues, no funcionó. La segunda ocasión, pues, dije, bueno, el primer capítulo no estuvo, el primer capítulo que intenté grabar, pues, no estuvo tan, tan, tan padre. Entonces, pues, no se vean aparte de mucho. Y empecé a grabar otro capítulo informándoles del fallo del primer video que intenté grabar. Y en esta ocasión, pues, empecé a hacer los cimientos de la casa, empecé a hacer todas estas maderas, me construí las puertas y todo esto, empecé a armar la casa. Y, básicamente, se trató de todo eso, de hacer los cimientos de nuestra casa. Y cuando volví a terminar la grabación, nuevamente la capturadora o la computadora nos falló en el archivo de video. Y no se volvió a ver el archivo, o sea, no era legible. Entonces, dije, bueno, ¿qué hago ahora? O sea, intento como, como, pues, destruir lo que llevo de la casa y empezar otra vez el video para ver, pues, así. Pero, bueno, al final dije, bueno, pues, ya hice dos videos, ¿no? Espero que, pues, me crean. La verdad es que no hice nada de trampa. De hecho, si me voy aquí, miren, para que vean que no hice nada de trampa. Si me voy a mi nombre, no me deja apretar nada para ponerme en modo creativo, en opciones de host. Pues, tampoco hay nada que pueda hacerme en modo creativo y en opciones, pues, tampoco hay nada, ¿no? O sea, nada más está cambiar aspecto, configuración, opciones de juego, o saltar, intervalo, accesibilidad, vista, mensaje de muerte, saltar automáticamente. O sea, como que no hay nada en el que me pueda poner en modo creativo. Entonces, pues, no puedo, no puedo hacer nada para poder hacer trampa, al menos unos glitches. Pero, como les dije, pues, desde que actualizaron en Minecraft a la última versión, no tengo ni idea de lo que se puede hacer o de lo que no se puede hacer aquí. Entonces, pues, espero que me crean. No hay nada de trampa. Esperemos que esta vez este video, si me deje grabarlo al 100% y no se vuelva a poner en archivo no leíble. Pero, bueno, vamos a dormirnos. Como ven, eso que ven enfrente es lo único que construimos en el capítulo anterior que intenté grabar. Este, pero, pues, no hay nada más. Básicamente, solamente hicimos esto con la madera que... Ay, déjame agarrar esto. Con la madera que teníamos. Y hicimos este, pues, este pasillo de madera y todo bien bonito y así. Y aquí les estaba diciendo que voy a hacer una cocina, pero que toda la cocina se va a construir con lana, que en estos momentos no tengo. Aquí está, pues, obviamente, el cuadro, el marco de otra ventana. También les estaba comentando en el capítulo que, otra vez, que la verdad sí me afecta demasiado que se hayan borrado porque ya son dos capítulos que se nos van. O sea, que la computadora, la capturadora, como que no quieren grabar, quién sabe por qué. Pero, este, yo les comentaba que tiene todo este espacio porque las dos maderas que están viendo aquí, que son las que acabo de poner. En esta madera, junto con esto, es donde va a ir, este, el, la queridísima, ay, ¿cómo se llama? El cuarzo que tenemos que ir al infierno por él. Entonces, pues, por esto tenemos que poner estos dos espacios porque la casa va a tener en el interior, este, las paredes de un color. Pero, por afuera, todo el recubrimiento de la casa de, de afuera va a ser de, de, de cuarzo. Entonces, por eso tiene todos estos espacios. Y, básicamente, nos quedamos en esto, en el que yo les estaba diciendo también que esta casa que quiero hacer va a tener en total dos pisos, un sótano. Y que en todo lo que he estado en Minecraft jamás he terminado como tal la casa porque me enfocó en otras cosas o cuestiones de ese estilo. Pero, pues, obviamente, en esta serie esperemos terminarla. Algo más, si se me olvida un poquito, algo más de lo que hicimos en el capítulo, en los dos capítulos que se perdieron. Pues, este, ya se los iré mencionando. Pero no se perdieron en gran cosa, créanme que intenté de varias formas recuperar esos capítulos. Pero el archivo como que no, no quiere leerse. Quien sabe por qué, quien sabe qué es lo que está pasando con la capturadora, con el, en el, en el, con la capturadora o con el, ay, ¿cómo se le llama? O con la, o con la computadora que no quieren guardar como tal el video. Así que, este, en estos momentos, pues, ya quité, este, lo que viene siendo, este, ya quité, este, el auto guardado. Porque, pues, lo guardaba cada 15 minutos y, pues, ya vi que, de hecho, les estaba comentando en el capítulo pasado que, irónicamente, fue lo que me sucedió y lo que no quería que me sucediera. Y que, de hecho, en el capítulo pasado que no se guardó, les estaba diciendo que esperaba que no, no me pasara esto. Pero, pues, como ven, pues, ya me ocurrió, ¿no? Lo que les estaba comentando es que, generalmente, hay demasiados fallos en lo que es, este, capturar, a veces, un, un videojuego o cuestiones de ese estilo. Y, por eso, hay que guardar, eh, las partidas como en diferentes stocks de tiempo. Como, por ejemplo, en Grand Theft Auto ven que tengo tres, este, tres, eh, ranuras de guardado por si alguna vez la capturadora me llega a fallar. En cuestión de Batman, lo que yo hago es que cuando termino de grabar, este, el capítulo de Batman, guardo la partida en otra, en otro archivo de memoria. Para que se guarde, este, eh, minutos antes de grabar otro capítulo, por ahí, por si nos llegara a fallar el capítulo nuevo y esas cuestiones. Y lo que yo no tenía claro en Minecraft es que no quitaba el auto guardado como tal. Y, pues, ya, obviamente, los capítulos duran media hora y, pues, cada vez que yo terminaba un capítulo empezaba a grabar otro. Y el auto guardado seguía haciendo su función. Se guardaba la partida y, como ven, ahora me salió el tiro por la culata porque, pues, no sé, guardó los dos capítulos, este, en la computadora. Y, pues, en ese caso, pues, era básicamente y sencillamente volver a meternos a la partida para que estuviera media hora antes de lo que hicimos. Y volver a crear esta casa, pero, pues, no lo hice por X o Y. Así que, pues, ahorita, pues, vamos a ver. Si ven este video es porque ya no me falló, este, la capturadora ni la computadora. Y porque ya empezamos a hacer todo, todo, todo esto, ¿no? La verdad es que sí me decepciona un poquito todo esto porque, pues, ya llevaba como una hora hablando y ya se me está. Y ahorita, pues, tengo la garganta ya un poquito dañada porque, pues, ya estoy hablando durante una hora sin parar. Pero, pues, no importa, gente, ¿no? Estamos para esto, para seguir con nuestra queridísima aventura en Minecraft y esperemos que esta vez sí funcione la capturadora y la computadora. Entonces, pues, vamos a empezar a seguir armando la casa. Aquí lo que yo estaba haciendo es que, en esta parte, lo que yo quiero hacer es, este, realmente aquí es la entrada. Esta es el vestíbulo principal de la casa y, en esta parte, vamos a hacer la cocina. La cocina va a estar repleta de pura, va a estar hecha de pura, este, lana. Perdónenme si de repente me callo, pero ya tengo un poquito jodida la garganta. A ver, pero, miren. Ay, voy a tomar un poquito de agua porque, realmente, ya está medio cansado, hijo dix de la garganta. ¡Oh, de veras, señor notch! No nos guardaron la partida, ¿vale, chetos? La verdad es que siendo medio decepcionado, pero no importa. Lo que les estaba comentando en los capítulos, bueno, en el capítulo que se borró, es que aquí va a haber una barda redonda para ser el centro de la cocina. Entonces, en esta parte van a estar unos pequeños asientos como si fueran los bancos de la bardita, de la barra de la cocina. Y de este lado va a estar la entrada hacia un comedor. Entonces, lo que vamos a hacer es que, justamente, donde está la barda de la cocina, bueno, la barra, la barra redonda, es donde va a estar la entrada al siguiente cuarto, ¿no? Entonces, vamos a seguir haciendo todo esto. Vamos a empezar a cerrar esto. Así, 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 ok. Y vamos a cerrar todo lo que es la cocina, ¿no? A ver, vamos a quitar esto. Y vamos a cerrar la cocina como tal. Como va, obviamente, pues, faltan, este, cristales. Esto lo vamos a quitar porque aquí va a haber, este, iba a decir arenisca. Ahí va a estar, este, la, el cuarzo. Ok, así va a quedar la cocina. Vamos a empezar a hacer los, 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 como pueden decirse, los castillos, como, por así decirlo. Del, de, pues, de esto. Ah, no, que aquí no va. Que aquí no, que aquí no. Ok, vamos a quitar esto. Bueno, ahí está, ahí está lo recuperamos. Vamos a empezar a cerrar todo esto para empezar a hacer las ventanas y todo, pues, todo ese, 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 ese jaleo. De, pues, de recubrir todo esto. Vamos a hacer, ahí, vamos a hacer esto. Vamos a quitar esto que quedó de más. Ajá, ajá. Y vamos a poner todo esto, y esto, y esto, y esto. Ok, quedó todo bien. Creo que sí, creo que, creo que todo está bien. Vamos a quitar todo esto. Que, pues, al final de cuentas lo vamos a volver a poner, pero no importa, ¿no? Normalmente aquí no va a haber, no va a haber ventanales, porque, pues, les digo que esta va a ser la pared de la entrada hacia, hacia el comedor. Entonces, pues, vamos a, vamos a quitar todo esto. Vamos a, ah, bueno, no, pero, espérate, yo ya estoy encerrando todo y no he hecho ni siquiera las ventanas. Bueno, esta va a estar la, la ventana hacia la vista del vestíbulo. Y aquí vamos a ver cómo hacemos el ventanal. Podemos poner, podemos poner dos, para empezar. Serían dos, así, así, así. Dos. Y podemos poner que todo esto sea un ventanal. No sé, a ver, debería ser uno, dos. Uno, dos. ¿Saben qué? Sí va a ser un ventanal, pero va a ser así. Listo, ese va a ser el ventanal de esta parte. Y vamos a poner también un ventanal aquí, pero este va a ser, ¿este cómo sería? No, bien, creo que así, y este hay que cerrarlo, sí, porque creo que aquí van y todas las cosas de cocina y, pues, ya veremos si hacemos una ventana, que la verdad no creo. ¿O si hacemos una? Ahora hacemos el tamaño de, de, de la barda. A ver, hacemos esto, cortamos esto, cortamos todo esto y cortamos esto, esto, esto. Vamos a ver, si queda, si queda bien, vamos a dejarlo así, ¿ok? Creo que sí, a ver, vamos a ver si quedó bien. La verdad es que no me convence. Pues vamos a dejarla, ¿no? O sea, vamos a ver si, si funciona. Si no, pues ya lo iremos quitando, ¿ok? Entonces, pues, vamos a empezar, no sé si recubrirla. Porque también en el capítulo pasado, el que se perdió, les estaba comentando que también necesito reston, porque quiero hacer como una, unas lámparas de reston y hacer la luz eléctrica y todo esto, ¿no? Así bien, 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 este, bien eficaz y bien, este, nuestro, nuestra construcción más, más, este, ¿cómo se dice? Más ambiciosa hasta ahorita. Pues yo creo que la lana vamos a conseguir después, vamos a cerrar este, mientras, lo que, este cuarto. Y vamos a poner, a quitar esto. A quitar esto. Fíjense que se me fastidia demasiado que se hayan perdido esos capítulos, gente. La verdad es que el capítulo anterior me estaba gustando demasiado, porque ya estábamos construyendo los cimientos de la casa, les estaba explicando cómo estaba todo este lío y así. Pero ven, la capturadora, nuestro, Dios. Vale, chetos. Miren, en este capítulo, la verdad, ya ni tengo ni idea de qué es lo que debemos hacer. La verdad es que ya no tengo ni idea por qué, porque habíamos terminado el capítulo anterior justamente en lo que vieron al inicio de este capítulo. Y yo tenía planeado empezar el otro, explorando un poquito, buscando una, una, una cueva, o por lo menos terminando lo que estoy haciendo ahorita. Para después, este, fuera de cámara, empezar otra vez a cavar. Ay, no, esta es madera diferente. Vale, chetos. Vamos a quitarla. Vamos a hacernos la última madera que nos queda. Vamos a procesarla. Así, entonces, fuera de cámara, yo lo que quería hacer era otra vez seguir aplanando para que, pues, continuáramos haciendo la casa en otros capítulos y esas cuestiones. Pero, pues, pues, ahorita vemos, ¿no? Qué podemos hacer. Ahorita, la verdad, es que no tengo ningún plan, porque, pues, ahorita ya, por la capturadora, no sé por qué cuestiones que no se grabaron, pues, la verdad es que mi plan ya falló. O sea, ya, ya valió chetos. Entonces, ahorita vemos qué hacemos, gente. Ahorita vemos qué hacemos. Mientras, hay que cavar el techo de este cuarto. Y ahorita vemos qué hacemos. Si no, ahorita nos vamos a explorar y ya después continuaremos haciendo la casa fuera de cámara. Si es que este video llega a subirse, pues, es porque ya no me trae la capturadora. Pero así voy a investigar como que por qué sucede eso, porque si nos sigue sucediendo en otros juegos va a ser un fastidio repetir la misma cosa una y otra vez y una otra vez para que después la capturadora nos juegue checo y nos empiece a fallar, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí las antorchas. Entonces, vamos a poner esto aquí. Prefiero que miren hacia acá. Entonces, vamos a quitar esto aquí. Así. Ya tenemos este cuarto. Aquí vamos a poner las antorchas porque como está oscuro esta parte nos pueden aparecer algunos monstruos. Entonces, vamos a continuar. Vamos a dormirnos. Iba a decir a continuar haciendo la casa, pero pues ya ven que necesitamos aplanar allí para poder continuar, ¿no? Vamos a dormirnos. Y vamos a ver este... ¿Saben qué es lo que va a hacer? Vamos a excavar un poquito, ¿no? Sí, vamos a hacer eso en este capítulo. Pero, perdónenme, la verdad, yo no quería hacer esto delante de cámara porque se me hace un poquito fastidioso, pero bueno. ¿Ya qué? Vamos a empezar a excavar todo esto, aplanar para poder continuar con la casa que yo siento que no va a ser suficiente porque vamos a necesitar todavía más espacio. Pero vamos a hacer esto. Nuestro plan Z, por cuestiones de que no nos jaló la capturadora, la computadora. Perdónenme, gente, pero pues vamos a tener que hacer esto. En el siguiente capítulo, pues ya empezaremos a hacer lo que tenía planeado desde el inicio, que sería investigar, pues, la... ¿Cómo es que se hace? Un poquito el mapa, buscando una cueva que sí sea cueva y que no sea un intento de... Para después empezar otra vez a recoger minerales y ya después veremos, continuaremos con la casa. Porque hay que seguir buscando árboles de abedul, que también en el capítulo pasado también les estaba mencionando que... ¡Ay, Dios! ¿What? Ven para acá. Ven, ven, ven. Contigo me voy a desquitar. A ver, quítese. ¡Ay! Ándale, ándale. Muy bien. En el capítulo de los que no se grabaron, les estaba diciendo también que... Si nos vamos un poquito más para acá... Es más, vamos a irnos ahorita porque no tenemos como tal un plan. Todo decepcionado el GameX ahorita. ¿Dónde estamos? ¿Por dónde era? Ah, sí. Si nos vamos un poquito para acá, creo que sí era para acá. A ver, vamos a ver. Sí. Hacia allá donde están esos árboles de abedul. Si nos vamos un poquito más adelante vamos a encontrar que está lleno de un bosque, lleno de esos árboles. Entonces el señor Minecraft también nos está... El señor del Minecraft también nos está ayudando en esa cuestión. Esperemos que nos ayude ahora en que este video sí se pueda grabar y no falle la capturadora. Pero bueno, vamos a empezar a quitar todo esto. Vamos a aplanar para poder continuar con nuestra casa. Ah, sí. ¿Cómo ven, gente? ¿Cómo ven ese programa de la capturadora? Sí está medio feo, ¿no? Porque pues ya habíamos hecho grandes cosas. Bueno, también fue error mío porque no quité el auto guardado cuando tenía que quitarlo. Y pues, como ven, sucedió todo esto, ¿no? Perdóneme si este capítulo está lleno de excepciones, pero bueno, la vida no puede ser tan, tan... No nos puede sonreír a cada rato, ¿no? Como les decía en el capítulo anterior, tuvimos demasiada suerte encontrando todo lo que necesitábamos. Pero el señor Minecraft, pues, no nos puede dar suerte en todo y pues... Pues yo creo que ahorita fue la vida, ¿no? La que nos empezó a trolear con esto. Este capítulo, pues, básicamente se va a tratar de explicarles lo que sucedió. No fueron fallos de la capturadora, también fue fallo mío porque, pues, no... Pues me aferré a que nunca me iba a fallar la capturadora y vean que, pues, ya pasó todo esto, ¿no? Y, pues, ya perdimos dos capítulos de Minecraft. Uno no estaba tan chido ese, la verdad, no lamento haberlo perdido, pero el capítulo anterior donde empezamos a hacer los inventos de esta querida casa... Pues sí lo lamento demasiado. Porque, pues, empezaron un capítulo de saltándonos... Este ya sería el quinto capítulo, o sea, si no se hubiera este... Si no se hubiera... Este... Trabado... Bueno, no trabado, si la capturadora no nos hubiera... Este... Guardado todos los capítulos anteriores. Esto que verían aquí sería el quinto capítulo. O sea, fíjense qué tan adelantados estamos ya. Bueno, no tanto en cuestión de materiales, pero qué tanto hemos avanzado. Y ya no lo vieron, o sea, yo desde un principio les dije que... Esta serie yo la quería hacer tranquilamente para que vieran el progreso del mundo y, pues, de esas cuestiones. Pero como ven, pues, la capturadora nos empieza a fallar desde ahorita, ¿no? Ay, de verdad espero que este capítulo sí se grave porque ya está todo en medio mal. Y si no, pues, perdónenme. Este... Bueno, sí, lo diré de todos modos, ¿no? Pero fíjense que si la capturadora nos hubiera fallado otra vez, este video no hubiera salido. Y empezaría a ver, pues, qué pasa con la capturadora y con todo esto. Porque, pues, si nos empieza a fallar desde ahorita la capturadora y empezamos a grabar otros capítulos de diferentes juegos, como puede ser Batman y cosas así, no se graba. La verdad es que va a ser, pues, demasiado fuerte o demasiado trabajo. Porque, pues, se lo estará hablando durante media hora sin parar y en esta cuestión ya una hora y media. La verdad es que sí lastima un poquito la garganta. Y si se cansa uno, la verdad es que ya estoy un poquito cansado. Pero no importa, gente. Todo porque por tener otro capítulo en sábado que espero que, pues, sí se... Sí se suba, ¿no? Y ya se nos va a acabar también este pico. Ay, chetos. Vamos a ver hasta dónde nos dura. Hasta acá. Ok, vamos por un pico. Vamos a empezar a seguir aplanando todo esto. Y así. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas nos encontramos en los capítulos que no se guardaron? ¿Qué otra cosa hablé? Ah, sí. También les estaba diciendo. Déjenme ver si sí se está guardando. Miren, son las 2 de la mañana. Y fíjense, yo estoy grabando hasta ahora. Empecé a grabar desde hace bastante tiempo. No tengo descargas activas. What the fuck? Les estaba comentando que yo, este... No había jugado nunca otro esqueleto, neta. Ven para acá. Ven. Ven, 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 ven. Ándale, ándale, ándale. Les estaba comentando que una de las joyas que no jugué en este... En el 360 fue precisamente Bioshock. Eh, yo, yo conocí Bioshock desde, pues desde, creo que desde el segundo. O desde el primero, no me acuerdo. Pero en algunos, en algunos, este, demos o cosas de ese estilo. Ya saben que de repente tú ibas a una, no sé, a un Vips, por así decirlo. O, sí, creo que yo me lo encontré más en el Vips. Ibas a un Vips y de repente ahí veías en el puesto de revistas que tenía el Vips ahí en su mostrador. Veías algunos periódicos y revistas y cosas así. Y habían, pues, las típicas revistas de videojuegos. Donde tenían, aparte de la revista que te traía como novedades de los próximos juegos que iban a salir y cuestiones de ese estilo. Este, pues también había, te regalaban un disco con diferentes demos de videojuegos. Y en uno de esos, creo que estaba la imagen de Bioshock. No en un demo, pero estaba la imagen de Bioshock en la revista. Y desde ahí dije, ah, ¿de qué se va a tratar esto? Les comentaba que a mí me interesó demasiado, más que nada por, creo que es Big Daddy, ¿no? Es el monstruote o el robotsote, que la verdad no sé si sea robot o monstruo. Porque yo pensaba que era un juego de suspenso, de terror. Creo que en realidad es más de acción que de otra cosa. Pero está muy padre su historia como de tipo Atlantis, de una ciudad ojo al agua y todas esas cuestiones. Y yo relacionaba mucho a la niña del Big Daddy como a la niña de Fear, del juego de Fear. Ya saben que en la portada hay una niña toda media, media, como de terror, ¿no? Pues, entonces, pues, si me interesó, yo después conocí el Bioshock Infinity, Infinity, perdón, Infinity o como se diga en inglés. Y yo veía que muchos youtubers lo subían y cosas así, y había Infinity por todos lados y cosas de ese estilo. Pero yo fíjense que jamás me animé a ver los gameplays ni nada por el estilo. Tampoco me animé a ver gameplays del Bioshock 1 ni nada así. Porque dije, bueno, pues, en algún momento vas a volver a, vas a tener la oportunidad de jugarlo, ¿no? Y qué mejor que con ustedes para que vean mis reacciones, este, originales. De Batman hay unas reacciones que la verdad sí siguen siendo originales, porque hay cosas que ya no me acuerdo tampoco del juego. Pero, pues, el Bioshock jamás lo jugué, entonces todo va a ser nuevo, tranquilos, lo vamos a traer al canal muy pronto. De hecho, eso es lo que estaba descargando, porque también les comentaba, en el capítulo pasado salió un mensaje diciéndome que el juego de Bioshock no se podía descargar. Por eso ahorita que vi mi sección de descargas activas y vi que nada se estaba descargando, dije, what the fuck. Entonces, pues, vamos a verlo, ¿no? Perdóname si este capítulo va a durar menos, pero la verdad es que yo me siento muy mal de la... Bueno, no mal, pero yo me siento cansado de la garganta de estar hablando tanto tiempo. Y la verdad es que sí, ya no me dio un poquito decepcionado, ¿no? De lo que no se grabó. Pero bueno, gente, este video, perdonen si no fue lo que esperaban, pero fue explicando un poquito los problemas que tuve. No hay nada de trampa, como ven, no puedo ponerme en modo creativo ni nada por el estilo. Todo es original, todo está, pues, hecho a mano. Y, pues, ya veremos qué pasa con la capturadora. Si vean este video, pues, ya verán que sí se grabó y ya veré qué anda con la capturadora, ¿no? Ah, yo creo que lo que solucionó todo esto, ya veré si subo video el domingo, ¿no? Bueno, dependiendo de qué es lo que pueda avanzar para volver a tener materiales y que no se aburran de estar viendo como plano, ¿no? Pero bueno, gente, antes de terminar, vamos a guardar esto. Espero que sí se guarde el gameplay. Así que vamos a arriesgarnos, ¿no? Y antes de terminar el video, van a ver, vamos a ver por qué no se descarga el Bioshock. Vamos a ver. Vamos a salirnos de momento a nuestra Infrafast. Para ver si hay algún problema con Xbox o otras cuestiones por las cuales Bioshock no se quiere descargar. Muy bien, miren mi fondo de Minecraft. Generalmente lo cambio. Como que llega un momento en el que ya me aburre el fondo y de repente lo cambio. Miren, ya está. Ok, vamos a ver. Lo compré gracias a las promociones de Xbox Gold. Veamos si todavía está. Porque no están descargas. ¿Quién sabe por qué no se está descargando nuestro queridísimo Bioshock? Ya se trabó demasiado, ya se tardó demasiado aquí. Yo siento que entonces el sistema de Xbox está fallando. No, miren, aquí está. Red Redemption. Chale, ya lo quitaron. Sony de HeadGosh. HeadGosh test. Es que no están cargando, como tal. Dejen que carguen las imágenes. A ver, carguen, carguen, carguen. Quiero ver qué juegos son estos. Mafia. También tenemos Mafia. Lo vamos a traer también al canal. No se preocupen. En algún futuro. Mira Red Dead Redemption. Ese juego es muy bueno. Vamos a ver en cuánto está en este. Perdonen que este juego de este capítulo de Minecraft sea un poquito diferente, pero ya ve, ¿no? Por cuestiones diversas no podemos sacar como tal un capítulo. No se preocupen que en el siguiente ya va a ser todo normal, todo tranquilo. Pero aquí lo voy a dar primero porque no me falla tanto la capturadora. Mira, no carga esta cosa. Ah, sí, mira, ya cargó. Pero justamente cuando lo quité cargó. A ver, vamos a ver de qué es esto. Vamos a ver sus fotos. Ya saben que de la... ¿Cómo dice? De la vista nace el amor, ¿no? Algunos dicen. Vamos. Quiero ver de qué se trata. Bueno, pues era de Xbox, ¿no? Como vemos. Pero de qué trata en sí. Dice... Vamos a ver por qué no se descarga este nuestro queridísimo Bioshock. Vamos a ver. Cuenta. Se está tardando demasiado esto. Quiero ver mis descargas. Vamos, carga. Esta cosa no carga, no carga. No carga. Yo creo que Xbox sí está fallando demasiado últimamente. Bueno, no los culpo, ¿no? Yo soy el único que a lo mejor está todavía medio atrasadito en todas las cuestiones de las consolas y ese estilo, ¿no? No importa, no importa. Les digo que hay muchas joyas que aún no juego de este Xbox. Esta cosa no carga. Vamos, vamos. Carga, carga. Porque por aquí no puedo entrar al historial de descargas, ¿o sí? No. Ay, Dios. No quiere, no quiere. Bueno, gente. Ya veré fuera de cámara por qué esto no funciona. Veré por qué no se descarga Bioshock. Y bueno, este capítulo fue explicando los fallos técnicos que hemos tenido últimamente. Bueno, en este día, ¿no? Bueno, ya saben que mi nombre es D.O.M. GameX. Gracias por ver este video, por entender que, pues, son cuestiones que no puedo controlar yo como tal. O tal vez sí, ahorita investigaré un poquito. Pero bueno, denle like y suscríbanse al canal si esto les gustó. Obviamente, ah, miren ya, a ver, este no le descargas. Bioshock. Lo sentimos, hay un programa necesario. Demonios. A ver, creo que sí es un programa de Xbox. Volver a descargar. Vamos a ver si se descarga. Pero bueno, gente, aquí me despido. Gracias por comprender que no son fallos míos. Bueno, sí fue fallo mío porque comete una tontería, ¿no? Pero ya veré qué hago. Muy bien, gente, hasta luego. Nos vemos en la siguiente. Y les prometo que no va a haber otro fallo. O espero que no haya otro fallo de este estilo, ¿ok? Hasta luego, gente. Adiós. 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 Adiós.